Las dos jóvenes familiares de integrantes del gabinete de Héctor López Antillán, alcalde de León, que se ubican en cargos estratégicos en el DIF municipal, incumplen el perfil diseñado para cada uno de estos puestos de trabajo. No ostentan célula profesional requerida para acreditar su nivel de licenciatura, pero tampoco las licenciaturas que estudiaron sin cédula parecen ir muy de acuerdo a la labor que desempeñan. Por otra parte, tampoco tienen una experiencia laboral que las avale. Bueno, Alfonsina Ávila, quien ha estado profundizando en esta investigación que nos dio a conocer hace una semana, está aquí conmigo para platicarnos qué es lo que se ha encontrado, qué tanta importancia le da la presidencia municipal de León a cargo de Héctor López Antillán a los programas de asistencia familiar. Antes eran programas sociales, estos ya están ahora en otra dirección, donde también hay problemas, por cierto, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué está pasando en el DIF de León? Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnaldo. Pues como bien comentas, el día de hoy publicamos esta nota donde se documenta que estas dos funcionarias que tienen cargos de coordinación en el DIF... ¿Ellas son quién y quién, Alfonsina? Son la hija del secretario del ayuntamiento, Andrea López Gutiérrez, y la hermana de Daniel Campos Lango, María de los Ángeles Campos Lango. Las dos están en distintas coordinaciones. En el caso de la hija de López Gutiérrez, ella... De López Gómez. De López Gómez. De López Gutiérrez, ese ya sí. Está... Ella tiene un puesto de coordinación de seguimiento y proyectos, pero... En el caso de la hija de López Gutiérrez, ella... Pero en el caso de López Gutiérrez... Ya, listo, no pasa nada. Pero bueno, pedimos sus perfiles para esos casos y los cotejamos con sus currículums. En el caso de la hija de Chuy López Gómez, pues podemos acreditar que ella salió de la universidad en 2014 y... En la carrera de Psicología tiene dos empleos anteriores, uno en dos casas de asistencia, pero para ese puesto específicamente no cuenta con la experiencia laboral que es de un año aproximadamente. El perfil indica que ella debe de haber manejado presupuesto en base de resultados. También apoyo con... Por lo menos la carrera de Psicología sí es de las que son compatibles con este perfil. Sí, sin embargo, este perfil es más de coordinación administrativa. Correcto. Pide que la persona que ocupe el cargo tenga más de 27 años, que tenga... Específicamente lo pide... Específicamente que tenga una experiencia amplia en el manejo de presupuestos, que no sé si la hija de López... Bueno, y vi que él declaró que ni se había enterado, que cuando su hija consiguió esta chamba, pues él fue el último en enterarse. Sí, así es, o sea, es un poco... Desde luego quienes la contrataron sí lo sabían. Sí, es un poco contradictoria porque pues estas dos hijas, bueno, estas dos parientes de los funcionarios de la Administración Pública Municipal Central, pues no cumplen con el perfil porque no tienen la experiencia necesaria y aparte no tienen su cédula profesional que acredite que ellas estudiaron una licenciatura. Y al respecto el alcalde dice que esto no importa. Así es, esto no importa. Es la primera vez que escucho eso, ¿no? Sí, claro, sí, sobre todo cuando se ha intentado profesionalizar el servicio civil de carrera en el gobierno del Estado y donde sí hay perfiles específicos en áreas técnicas, ¿no? El mensaje en particular que está mandando López Santillana de que no importa tener una cédula profesional, haber presentado un examen de título, de titulación. En el caso de estas jovencitas que muy bien pudieron haber usado influencias, es presumible, es un mensaje muy grave porque yo no sé si esto lo hagan extensivo a todo el resto de los cargos de estos niveles en el municipio o ahí sí exijan el título o si no van a bajar el nivel de profesionalismo de la Administración Pública. Así es, él da un mal mensaje con esto que tú bien comentas porque al principio de la Administración comentó que ellos iban a priorizar el tema de la experiencia y de los perfiles antes que el del partido, ¿no? Sin embargo, pues con estas contrataciones se demuestra a lo contrario. Podemos escuchar el audio de... Sí, pero déjame decirte que al principio de la Administración, lo más bien dicho en la campaña, Héctor López Santillana también dijo que iba a cuidar la seguridad en León como a su propia familia. Así es, sí. Y eso no está pasando, pero bueno, adelante lo escuchamos. Sí, vamos a escuchar al secretario del ayuntamiento explicando la contratación de su hija y pues expone que él fue el último en enterarse. Adelante. Ella mostraba cierta proclividad a la atención sobre todo de niñas que habían sido afectadas por alguna razón. Y de ahí me acuerdo que se fue a trabajar a un... Es una casa hogar, sí, es una casa hogar de niñas y era la encargada de darles atención psicológica por los problemas por los que habían pasado. Siempre fue... Recuerdo que era su... Pues no su pasión, pero sí le mostraba mucho interés. Ahí es donde conoce al trabajo que hacía el DIF. Estoy hablando de hace un par de años quizás. Cuando se relaciona con las actividades que realizaba el DIF, sobre todo con la Procuraduría de la Defensa del Menor. Y concretamente en la atención de menores, es que empezó a mostrar un mayor interés. Y ya desde aquellas épocas había tenido una especie de invitación a trabajar en el DIF. Eso no se da en aquel momento porque ella tenía en aquel momento un proyecto con un determinado grupo de niñas, que creo que fue avanzando. Y después, efectivamente, por su propia iniciativa, y sí sin que yo tuviera algo que ver, he sido... Si algo ha sido muy cuidadoso en estos aspectos, ella decide acercarse al DIF y, bueno, la contratan. Bueno, el tema sigue siendo alguien en igualdad de circunstancias, con más experiencia, con el título ya recibido. ¿Cómo podría competir con la hija del secretario del ayuntamiento? ¿A quién preferiría, en este caso, la titular Cristina Rodríguez? Pues muy probablemente a la hija de su compañero de trabajo. Lo mejor es hacer cosas, no hacer cosas buenas que parezcan malas. Así es, y bueno, en el caso de la directora general, Alma Cristina, ella también no cuenta con el perfil que marca la dirección general. Es licenciada en mercadotecnia, pero no cuenta tampoco con su cédula profesional. Y sus anteriores empleos no avalan que ella tenga una experiencia amplia respecto al trabajo social o apoyo a grupos vulnerables, como lo tiene que hacer en el DIF. Empezando por ahí, entonces, las cosas. Pues habría que recordar que es hermana del secretario de Desarrollo Social. Y pues, como decías, ahí empieza el ejemplo. Y podríamos escuchar ahorita a la regidora panista Ana María Esquivel y ella expone que sí, sí es importante la cédula profesional, pero sin embargo, más bien, sin embargo, no lo tienen, no cuentan con esta especialización. Vamos a ver cómo sale del lío a Anita Esquivel, ¿no? La parte, efectivamente, de la cédula profesional generalmente viene en los currículums. Los puestos de cada una de ellas, vuelvo a insistir, los checamos entre todas las consejeras. Yo no necesariamente estaría hablando, bueno, tiene usted razón en el sentido de que si no está la cédula, estoy diciendo que soy licenciada y todavía no soy, aunque haya presentado mi examen. De hecho, está fuera de la ley, ¿no? Esa parte me queda, me queda, me queda clara, pero bueno, yo no hablaría de suplantación de pensiones, vamos, aunque ahorita, como usted lo menciona, la ley lo hace. No, en el caso del DIF, no, nosotros no pensamos que el hecho de haber, este, contratado, la instancia, el DIF municipal, a estas, este, señoritas, que todavía algunas de ellas nada más no tienen su cédula, no todas, otras sí la tienen. Este, pues se hable de suplantación de funciones. Yo más bien considero que fue de acuerdo al perfil que ellas, este, mostraron en su currículum, las entrevistas que se le hicieron en la coordinación de personal, y que, bueno, la coordinación de personal también puso sobre la mesa que eran perfiles adecuados para llevar a cabo las funciones. La pregunta básica sería, ¿qué estaría diciendo el PAN si esto hubiese ocurrido en el gobierno de Bárbara Botecho? Bueno, los partidos políticos, a su conveniencia, mueven las coordenadas de las cosas, ¿no? Y yo creo que sería muy sano que ellos aceptaran autocríticamente que necesitan mejores perfiles en el DIF y que no por ser hijo de un funcionario esto se va a relajar. Así es, pues. Porque es bastante sospechoso que sea con las hijas de los funcionarios, aunque sería sano investigar cómo está el resto del DIF, porque a lo mejor andan por las mismas los demás. O el resto de las paramunicipales y de la administración central, ¿no? Sí, sería importante pues también escuchar el comentario del alcalde que pasa de largo pues esta falta de perfiles en las funcionarias que están en el DIF. Adelante. No fue una decisión unilateral. Esto pasó por la aprobación a través de una invitación y la consideración de varios perfiles. Entonces, el tema de Cristina de la Parra fue un concurso que se hizo, que quedó bajo la definición y la resolución del propio Consejo Directivo. Entonces, si lo que ustedes están cuestionando es si hubo influencia de los directores para incidir en las decisiones, yo en todos los tres casos lo que tengo conocimiento es que no hubo ninguna incidencia, ni influencia, ni siquiera recomendación de ellos para incidir en las decisiones. Sin embargo, el director de Desarrollo Social y Humano, el señor Campos Lango, comenta que pues es normal que emanados del Partido Acción Nacional metan a su equipo, metan a su gente. ¿Esto es normal? No, no es normal. ¿Se tienen estos criterios? No, no. Yo hice un compromiso desde el principio con la administración de que siempre estaríamos buscando los perfiles y en los tres casos que tú me comentas tengo la tranquilidad y la información de que tiene los perfiles necesarios para el desempeño de la función que se les ha encomendado. Pero el criterio partidista no es un criterio que sea superior a los otros criterios. Entonces está errado el director de Desarrollo Social y Humano. Pregúntale. Pero no le ha comentado este tema porque es el mismo que se les ha comentado ayer en la sesión del Ayuntamiento. Pero créeme, lo que yo entiendo de esta circunstancia es de que Daniel no incidió ni intervino absolutamente en este proceso. Y bueno, si cumplen ellos con el perfil, muchos de ellos no tienen ni siquiera una licenciatura y una cédula profesional ante el registro. Yo lo que tengo entendido es que tienen licenciatura. Pero no tiene una cédula que lo respalde. No todas las profesiones requieren tener cédula profesional para el ejercicio de la función. ¿No es una disparidad de esto entre las personas que piden una oportunidad para trabajar en un cargo? No, yo creo que no. ¿No se debe de profesionalizar este tipo de puestos? ¿No se deben de revisar? Sí, bueno, seguiremos en esa parte. Déjame decirte algo. Le agradezco a Héctor López Santillana que por lo menos no diga, no es mi tema. Sí, no es mi tema, sí, claro. Como dijo el gobernador Márquez de lo que pasa en el Consejo, en el, en el, perdón, en el Fórum Cultural de León. En el caso de... Bueno, pues, profesiones como la de psicólogo, como la de licenciatura de mercadotecnia, pues sí requieren cédula profesional, digo, esas sí son. ¿Y Cristina de la Parra qué estudió? Sí, Cristina de la Parra estudió comunicación y está en una coordinación de, bueno, en una dirección de relaciones públicas. En el caso específicamente de ella, pues sí cumple con el perfil, sí pasa por el Consejo y cuenta con su cédula. Sí, hubo un concurso, se refiere. No sabemos cuáles fueron los otros perfiles, pero habría que revisarlos, sí. Parece que no les complace mucho que estemos preguntando estas cosas. Yo creo que lo mejor es preguntarlas, aclararlas y que juzgue el público o la ciudadanía. Alfusina, muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Tengo otro tema de momento. Gracias. Bueno, yo voy a una pausa.